Otro de los temas objeto de estudio es la medición del ingreso de una nación esta medición es una cuestión macroeconómica porque agrupa terminologías generales y conceptos generales de una economía a diferencia de la microeconomía que toma temas específicos o puntuales de una economía entonces para partir con esta con este tema es necesario conceptualizar a la macroeconomía y he tomado en cuenta un concepto del texto de economía de samuelson un texto de complementario que ustedes lo pueden ver dentro de la bibliografía complementaria que se señala en la guía didáctica la macroeconomía es el estudio de la conducta de la economía en su conjunto examina las fuerzas que afectan a las empresas los consumidores y los trabajadores ojo las fuerzas en general las fuerzas en conjunto si cuando nosotros hablamos de el estudio de las empresas los consumidores trabajadores hablamos de microeconomía pero en este caso hablamos del concepto de macroeconomía como se mide el ingreso de una nación el ingreso de una nación se evalúa a través de la producción es decir todo lo que un país ha generado o ha realizado dentro de su territorio nacional cuando hablamos de producción hablamos de crecimiento económico para medir el crecimiento económico de una nación se lo mide a través de la producción y el mejor indicador de esta es el producto interno bruto en el texto básico se lo conceptualiza como el valor de mercado de todos los bienes y servicios finales producidos dentro de un país en un periodo determinado por lo general este periodo es un año nosotros siempre al final del año estamos escuchando las noticias que el producto interno bruto se incremento el 2 el 3 el 4 por ciento que hubo un decremento del producto interno bruto entonces por lo general esos valores que se señalan siempre son anuales entonces ojo el indicador de crecimiento económico de un país es la producción a través del la medición de esta por el producto interno bruto como se mide el producto interno bruto se mide por la producción total por actividad económica a precios de mercado si actividad económica productos del sector primario secundario terciario a precios de mercado es decir a los precios que usted y yo y todos los demás compramos un bien o adquirimos un servicio en el mercado no un producto semi terminado la producción y comercialización de bienes y servicios que se realizan en economía el valor de los bienes y servicios finales lo que les decía hace unos minutos el valor de la producción interna de un país es decir lo que se produce en la circunscripción territorial del país y el periodo de tiempo por lo general es de un año a tres meses el PIB también se lo mide de manera trimestral pero si por ejemplo ahora nosotros que ya estamos terminando el primer trimestre de este año se lo mide se mide el producto interno bruto a finales de marzo a la primera semana de abril en relación con el producto interno bruto a finales de marzo o primeros días de abril del año 2011 si siempre se hace una comparación anual cuáles son los componentes del PIB el para medir el PIB nosotros tenemos el consumo la inversión el gasto y las exportaciones netas las exportaciones netas que es la diferencia positiva entre exportaciones e importaciones es decir si las exportaciones son mayores a las importaciones esa formula queda con signo positivo en el item de exportaciones netas pero si al final de un año hemos mas importado que exportado entonces como la diferencia de las importaciones es mayor entonces la formula seria allí consumo mas inversión mas gasto menos exportaciones netas lo que nos esta señalando que el país exporto menos e importo mas veamos cada uno de los componentes el consumo es el gasto en bienes y servicios realizados por las familias e incluye tanto bienes perecederos como los duraderos ojo cuando hablamos de consumo hablamos del consumo de las familias el consumo que hago yo el que hace usted el que hace todas las familias de un país porque hago esta aclaración porque no se trata del consumo del sector público ya vamos a ver mas adelante en donde se agrupan estos consumos el segundo item es la inversión que es el valor de todos los bienes de capital que proporcionan servicios en el futuro es decir todo aquello que yo invertí como empresa en infraestructura para la producción maquinaria equipos terrenos edificios todo aquello lo que se adquirió para procesos productivos es lo que se considera dentro de este concepto claro usted me va a decir si yo me compre una casa eso no es inversión porque usted no esta comprando la casa para producir sino esta comprando su casa para vivir allí para permanecer las compras del gobierno aquí viene el consumo pero es el consumo del sector público que se lo conceptualiza como compras del gobierno que es el gasto es decir todo el consumo del sector público y las adquisiciones para inversión todo lo que consumió el sector público maquinaria para transporte equipos médicos construcción de carreteras puentes escuelas aquí ingresa todos ingresan todos esos rubros dentro del concepto de compras del gobierno y las exportaciones netas lo que les decía es la diferencia positiva entre exportaciones e importaciones si yo importe mas las exportaciones netas van a ser negativas y si exporte mas las exportaciones netas van a ser positivas veamos hay dos indicadores que por lo general se manejan dentro del concepto de economía es el producto interno bruto real y el producto interno bruto nominal por lo general el producto interno bruto nominal se mide a precios actuales o corrientes de mercado es decir cuando las autoridades de gobierno dicen hemos terminado el primer trimestre y tenemos un incremento del 3, 4 o 5 por ciento del producto interno bruto entonces nosotros no sabemos si es un producto interno bruto nominal o es un producto interno bruto real por qué por qué hablo de que este el producto interno bruto nominal se mide a precios actuales del mercado porque toma en cuenta lo que en ese trimestre se ha generado o se ha producido ese indicador no es un indicador de la actualidad económica de un país para medir eficientemente la producción o el crecimiento económico de un país se utiliza el producto interno bruto real por qué se calcula precios constantes esta metodología proporciona mas exactitud de cálculo aquí por ejemplo para calcular el producto interno bruto real tengo que quitar el margen o indice de inflación para que los precios sean constantes para calcular el producto interno bruto real tengo que tomar un año base y hacer un y deflactar es un termino que se usa en estadística deflactar el producto interno nominal para transformarlo en real entonces tengan mucho cuidado no se vayan a confundir con el concepto de PIB nominal y PIB real el PIB real es el mejor indicador de crecimiento económico y de producción en una economía el PIB nominal simplemente es una información es una referencia pero no nos esta dando la realidad de lo que sucede en una economía la realidad de lo que sucede en una economía